hola bienvenidos a este nuevo tutorial hoy una idea para aprovechar retales quédate conmigo hasta el final del vídeo sí como te decía una idea sencilla para aprovechar esos retales de tela que te sobran de otros proyectos de costura hoy vamos a hacer unos coleteros gomas de pelo scrunchies no se reciben un montón de nombres son sencillos de hacer y la verdad es que complementan cualquier look si te sobra un trocito de tela de hacerle una blusa a tu peque o a ti misma puedes emplearlo en hacer estos bonitos coleteros que se hacen en un momento y quedan súper simpáticos vamos ya manos a la tela estos son los coleteros scrunchies o adornos de pelo donas como queráis llamarlo que vamos a hacer en el vídeo de hoy son muy muy sencillos y puedes hacerlos con orejitas o sin ellas si lo vas a hacer sin orejitas debes de cortar una pieza de tela de aproximadamente 50 por 10 este creo que tiene solamente 48 porque no tenía bastante tela como te decía 50 por 10 para hacer la parte de donde pondríamos el pelo y para hacer las orejitas te puedes descargar el patrón que he dejado en la casilla de información hay un enlace al blog con más detalles sobre el proyecto y además incluye un enlace para descargar el patrón si no puedes imprimirlo las medidas que tienen lo hecho un poco a ojo por eso salen unas medidas un poco raras son 28 con 5 de punta a punta 7 y medio en el centro y en la parte más ancha tiene 9 con 8 vamos puedes hacerlo de 10 centímetros 7 aquí si quieres y 29 de largo pero bueno descargas el patrón como te digo y cortas una sola pieza de tela las telas que puedes usar para este proyecto son muy muy diversas mira esta es una tela 100% de algodón tipo patchwork pero por ejemplo también puedes hacerlo en punto esto es un retal que nos quedaba del jersey que estás viendo en la imagen el jersey bicolor que es de punto roma bueno pues aprovechamos ese trocito para hacer un coletero a juego y esto es viscosa que usamos esta tela también en la blusa con mangas de capa que estás viendo en este momento la verdad es que hay muchísimas telas que te pueden servir ya sean más finitas son un poquito más gruesas como este punto por ejemplo y puedes aprovechar tus retales tomamos una pieza de tela la doblamos a la mitad y el patrón lo colocamos aquí haciendo coincidir los dobleces de la tela y del patrón y recortamos estoy usando para ello una base de corte y un cate rotatorio pero también puedes cortar con tijeras los márgenes de costura están incluidos en el patrón la pieza larga que necesitamos es de 50 centímetros así que la tela doblada a la mitad vamos a marcar aquí 25 centímetros si te has fijado tengo un nuevo marcador de tela es de tiza y tiene aquí una rueda dentada que es la que al deslizarlo sobre la tela la va dejando marcada con tiza te dejaré un enlace de compra en la casilla de información tomamos la pieza de tela principal la doblamos derecho contra derecho y la cosemos por aquí dejando sin coser unos 5 centímetros tanto en un extremo como en el otro preparamos también esta otra pieza la doblamos derecho contra derecho y cosemos por aquí y por aquí dejando unos 4 o 5 centímetros sin coser en esta zona recta si vas a hacer tu coletero en tela de punto recuerda que debes de usar una aguja de punta de bola en la casilla de información te dejo un tutorial sobre trucos para coser con telas de punto voy a colocar una guía de costura adhesiva para que me ayude a mantener la costura recta puedes ver un tutorial sobre esta guía de costura en la casilla de información aquí tenemos las dos piezas y las giramos del derecho en la pieza de las orejitas cortamos primero las puntas antes de girarlo y realizamos unos piquetes en las zonas curvas podemos sacar las puntas hacia afuera ayudándonos de un punzón para cerrar esta apertura metemos hacia adentro el margen de costura colocamos un par de alfileres y en la máquina cosemos por aquí vamos ahora con la pieza principal podemos girarla a mano o bien utilizando una pinza para girar bien es como ésta planchamos esta tira y marcamos el margen de costura en los extremos esto nos ayudará luego al cerrar la tira y ahora tomamos la pieza alargada nos vamos a la máquina enfrentamos los derechos y vamos a cerrar por los extremos abrimos ese margen de costura que hemos marcado y colocamos ahí al menos un alfiler hasta que tengamos la tela colocada debajo de la aguja en la máquina y ahora colocamos la cinta elástica la cantidad de cinta elástica depende un poco de la dureza de la cinta que tengas está por ejemplo es muy muy elástica mientras que esta otra es menos elástica si no estás segura de la cantidad que necesitas es colocarla por dentro y antes de cerrar la apertura probártela a ver qué tal queda en tu coleta en este coletero por ejemplo he colocado 18 centímetros no quería que se funciona mucho porque es una tela gordita y en este otro por ejemplo he colocado 15 como la tela es fina me apetecía que tuviera mucho frunce y por eso aquí he usado menos elástico pero bueno para que te hagas una idea entre 15 y 17 o entre 15 y 18 más o menos con un pasacintas o con un imperdible lo vamos a colocar por dentro de la tira de tela lo metemos por aquí y fijamos con un alfiler para que no se nos cuele por dentro mientras pasamos el resto de la cinta elástica al llegar aquí puedes dar unas puntadas en la cinta colocándola de esta manera o bien sencillamente hacer un nudo y ahora nos queda cerrar esta parte como tenemos ese margen de costura marcado con la plancha nos va a ser un poquito más fácil hacemos que case primero la costura y luego colocamos un par de alfileres a cada lado voy a la máquina coso por aquí ya lo tenemos aquí puedes usarlo tal cual o con las orejitas así que vamos a colocarle esta cinta para darle el toque final lo que voy a hacer para que no se vea esta parte que hemos cosido con el pespunte visto y para que tampoco se vea la costura es que esta cinta la vamos a colocar justo en este punto hacemos un nudo sencillo y ya lo tenemos lo que puedes hacer una vez que ya esté montada esta parte es dar unas puntadas en la tela para que cuando lo vayas a lavar que lo puedes meter en la lavadora sin problema no se deshaga el nudo y no tengas que andar buscando esta tira por medio de la colada ideal es tanto para peques como para adultos y una gran idea para vender como artesanía si te ha gustado la propuesta de hoy dale a me gusta y compártela en tus redes sociales síguenos en facebook twitter instagram pinterest tick tock y telegram en la cuenta arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí ah 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 ah